Salsa Para reír mamá, para bailar La salsa que aquí les traigo, la traigo directo mira La traigo de las entrañas, de mi América Latina El día que estés llorando, y tu alma se encuentre triste Si ve la salsa mi hermano, olvidarás que lo fuiste Salsa, salsa, un ritmo que da vida Que todos escuchan, que el mundo quiere bailar Salsa, ven para bailar Y salsa, ven para cantar Salsa, para reír mamá Que para gozar El consejo de alegría, me lo ha dado un africano Que no llore que me ría Si todos somos hermanos Y así integrando los pueblos Cantándole a las naciones Vamos a llegar a viejos Compensa en los corazones Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa, no quiero que te acupleje Salsa, ven y expresa lo que siente Salsa, no quiere bailar la gente Salsa, salsa, porque es simple y diferente Salsa, es el ritmo que da vida Salsa, no bailará pa' serida Salsa, que va a la parricón Y apriétala porque ya no bailan sodas Salsa, y si se atraviesa un gato Salsa, pues mándalo pa' la cola Salsa, ven y expresa lo que siente